Los pueblos andinos, unidos a través de nuestro folclor. Seguimos, seguimos avanzando, por todo el mundo. ¡Porque la voz y el canto se siente! ¡Dina, Dina, Zonko! ¡La bella luna del sur! Y con cariño, para Kevin Zonko. ¡Oye! El amor de mi vida, siempre serás tú. El amor de mi vida, siempre serás tú. Quiero que me comprendas, que de ti me enamoré. Quiero que me comprendas, que de ti me enamoré. El amor de mis sueños, siempre serás tú. El amor de mis sueños, siempre serás tú. Quiero que me comprendas, mi corazón es para ti. Quiero que me comprendas, mi corazón es para ti. Si tú supieras cuánto te amo, si supieras mis sentimientos, lo que siento yo por ti. Jamás olvidarías, te amo, te amo, te amo, mi vida. Dicen que para ser amado en la vida, uno tiene que saber amar. El amor de mis sueños, siempre serás tú. El amor de mi vida, siempre serás tú. Quiero que me comprendas, que de ti me enamoré. Quiero que me comprendas, que de ti me enamoré. El amor de mis sueños, siempre serás tú. El amor de mis sueños, siempre serás tú. Quiero que me comprendas, que de ti me enamoré. Quiero que me comprendas, mi corazón es para ti. Porque te quiero y tanto te amo, y no hay nada en esta vida más que tú. Paso noches frías sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, puedo morir. Porque te quiero y tanto te amo, y no hay nada en esta vida más que tú. Paso noches frías sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, puedo morir. Y tu grupo grupo, onda sureña, en Ocobamba, Apuriman. Una huelita, esa hueltecita, chiquita, chiquita. Para eventos, virgen de la cantelaria, allá, en Arequipa, Pelú. Se acaba, se acaba, pero volvemos con más primicias. ¡No te quejas! ¡No te quejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleva! ¡Llévalo! ¡No te quejas! ¡No te quejas! ¡No te quejas! ¡No te quejas! ¡No te quejas!